Bueno, en esta zona del mercado municipal, las ventas fueron muy favorables en todos los sentidos. El comerciante explicó que tal y como es costumbre, ciudadanos acudieron al importante punto de venta para abastecerse de alimentos. Dijo esperar que al acercarse las fiestas del fin de año, las ventas nueva vez se activen. Nos falta ahora ver el final de año, a ver si quedó algo y cómo van a ser las ventas en estos días. Pero podemos decir, sin generalizar, totalmente que a muchísimos les fuera bien y que a muchísimos no les fuera bien. Sino que fue bueno porque se vio la gente circular y comprando también en los diferentes establecimientos. Además se mostró optimista en cuanto al desarrollo del año nuevo que se aproxima. Ojalá este año nuevo la gente se haga con un espíritu de trabajo, que es lo más importante que necesitamos. Todos los hombres y mujeres laboriosos de este país para que el año sea próspero, feliz para todos nosotros. Y esperar que el Estado Dominicano nos favorezca con algunas cosas como viene siendo, por ejemplo, la zona franca que no hace falta aquí en San Francisco de Macorí y que se activen las actividades económicas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.